Quisiera conocerte, saber que sería una charla contigo Volverme tu amigo y verte sonreír Quisiera conocerte, oír tu opinión sobre este individuo Que se esmera tanto en hacerte reír Quisiera saber lo que es tener una compañía tan divina Y escucharte hablar sobre cualquier cosa Quisiera conocerte, pasarme los días mirando tu boca Igual y me toca probarla también Quisiera conocerte, descubrir en ti una nueva mirada Cansada, enojada o alegre y de tantas formas diferentes Al verte leer, tomando café Recostar al sol para calentarte Conocerte también, que me hables con miradas Quisiera conocerte, andar entre las calles tomando tu mano Y aunque no es el lugar apropiado Invitarte a bailar en ese presente Que es contemplarte, poder entenderte Y asombrarme al saber Que fuiste tú la que me conoció a mí E a mi Gracias.